Sigurd Eivor, antes de que sigas, tengo que contarte algo Randby y yo hemos puesto fin a nuestro matrimonio Lamento mucho oír eso No lo hagas Nos profesamos un gran afecto Pero el amor no era la base de nuestra unión Tan solo nos juntó un acto de paz Estábamos comprometidos desde antes de conocernos Y aunque intentamos resolver desavenencias y encontrar amor en las diferencias No fue posible Por lo tanto, hemos disuelto nuestro lazo Para poder seguir creciendo dentro del clan Entonces me alegro por los dos Y por el resto en lo que nos concierne Este sitio no sería igual sin vosotros Mi amor Ven aquí Quiero ver el mapa de las alianzas Hampshire El último bastión de los sajones Y muy bien protegido El rey Alfred se prepara para la guerra Encontrarás mucha resistencia Como Alfred ¿Está allí el Jarl Gudrum con sus hombres? En efecto Uba y él han reunido un ejército importante Y se preparan para atacar a Alfred muy pronto Si apoyamos su asalto Inglaterra caerá ante nosotros Será una tierra pagana Para que los dioses campen a sus anchas Iré a Hampshire Y hablaré con Gudrum Manda emisarios a los aliados Para que se reúnan en el Támesis En la frontera del condado Lo haré Que los dioses participen de esta victoria final ¿Qué ocurre? Eivor No debes partir No vayas Las señales Los augurios Lo dicen a gritos Si te marchas Hallarás tu final Habla claro, Valca ¿Qué has visto? He esparcido los huesos He removido vísceras de bestias Y en el vapor he presenciado el final de todo Aunque puedas ganar esta batalla Perderás la guerra Tu enemigo será tu amo Tu esperanza será tu pena Ese es nuestro destino Te lo agradezco, Valca Pero los hilos del destino Ya están muy ajados Para que lo siga Esta batalla se la debo A mis amigos y aliados Así que la libraré Ve, entonces Ten cuidado Pero debes saber Que el hogar del que partes No será el mismo a tu regreso Qué extraño es ver estandartes nórdicos y sajones ondeando juntos Debería buscar a Gudrun Eivor Has acudido a la llamada de Gudrun Me alegro de verte Y yo a ti, Soma La paz aquí es delicada Ambos ejércitos están inquietos ¿Derramasteis sangre? No Tomamos Berham sin oposición Los sajones están con su señor Igual que nosotros estamos con Gudrun Entonces este fuerte no es una muestra de su ambición ¿Gudrun planea negociar con los sajones? Si puede alcanzar la paz sin combatir Sin duda lo hará ¿Y crees que es probable? En este preciso momento están reunidos en la iglesia Hablando en círculos Ven, te llevaré con él ¿Con quién está reunido Gudrun? ¿Con Alfred? Así es El rey de los sajones occidentales Se muestra dispuesto a negociar Parece que está a la defensiva Gudrun debería tener cuidado Alfred es más mentiroso que Loki Gudrun no nació ayer, Eivor Alfred tampoco Si ha venido, sin duda es porque le conviene Entonces aconsejanos Apoya a Gudrun Que vean nuestras fuerzas El rey pronto se mostrará humilde Créeme Tomamos esta ciudad como si fuese un pajar No me pongas a prueba Rey y elfo Tu despliegue de fuerza ha captado mi atención, Gudrun Pero acordamos unas condiciones ¿Qué más quieres? La corona de Wessex Wessex ya tiene un rey Y cuenta con el apoyo del Todopoderoso El tuyo es un sueño febril, Danes Gudrun no negocia con perjuros Hombres cuyas palabras son meras sombras de sus pensamientos Ah, Eivor Nuestra arma Roma regresa, señor Os he dado todo lo posible Un dengue por abandonar Bergam Hicisteis un juramento sobre la cruz y ese martillo pagano Y cuando volváis corriendo al cuchitril del que habéis salido Soltaremos a vuestros hombres Si vuelves a abrir la boca Le echaré tu lengua al cuervo de Eivor Se habrá quedado con hambre al comerse tu verga Así no vamos a solucionar nada Si Gudrun os ha dado su palabra Sin duda la cumplirá Abandonaremos la ciudad Tenéis un día No sigáis poniendo a prueba la paciencia del rey O tomaremos Bergam por la fuerza Y si dudáis de mi convicción El río Eivor baja teñido de rojo a su paso por Ufentún Con la sangre de vuestro paisanaje Su comandante ¿Qué gritaban los hombres cuando murió? ¿Uya? ¿Uva? Sí Eso era No olvides que tienes mi plata Y espero tu honor a cambio Esperaré las noticias de vuestra retirada en Chippenam Uva ha muerto No puede ser Por los dioses Voy a despellejar a ese sajón Como sea cierto Alfred habla con lengua de serpiente Pero en nada le beneficia si es mentira Cuando llegue la noticia al campamento No quedará ni un sajón con vida ¿Lo juráis sobre la cruz? No tengo ninguna intención De amedrentarme ante esa rata Ahora más que nunca Me haré con su trono Y con su cabeza En Winchester Alfred me utilizó Y me dejó a un lado Que el traidor sea ahora traicionado Reduciremos a cenizas esta aldea Después nos ocuparemos de Alfred ¡Que arda, Berham! ¡Convertidlo en una pira sajona! ¡No hay noves! No dejéis nada en pie ¡Que la venganza blanda vuestras espadas! ¡Por una! ¡Por que la novi con diez guardadas! ¡Y el sajón es irán al infierno! ¡No! ¡No! ¡Es un cuero nuevo! ¡Seguidme! ¡Muere! ¡Fuegos y llamas! ¡Quemadlo todo! ¡Que ardero tan bueno! ¡Que ardero tan bueno! ¡Y el sajón es irán al infierno! ¡No quemaréis perro! ¡Malnacidos! ¡Muere, cobarde! ¡Sangra! ¡Muere, cobarde! Mi señor Jesús, que la venganza ablanda vuestras espadas Fuego y llamas, quemadlo todo No dejéis nada en pie No tienes honor, Danés No robaréis nuestras tierras Ya está Fuego y llamas, quemadlo todo Ya es tarde, nuestros dioses han dado la fe, que se vayan ¡Que la venganza ablanda vuestras espadas! ¿Tienes mucho por aquí? Hoy sus oraciones no hallarán respuesta Podemos buscar a Soma ¡Manteneo, Swirmer! ¡No perdáis los nervios! Hemos arrasado este lugar, Soma Buen trabajo, ahora partamos Al este de aquí hay unas ruinas en el bosque ¡Vamos! ¡En marcha! Descansemos aquí un momento Ahora cuéntame qué sabes del rompedor de anillos Ese troll débil y retorcido Alfred es un zorro ladino Parece frágil, pero recurre a su fuerza interior No será fácil desalojarlo La furia guiará a mi ejército Y mi clamor No será suficiente Hay que hallar su punto débil Lo sé Por eso te he llamado ¿O acaso rehúyes la oportunidad de enterrar al rey Sajón? Para rechazar un plan, antes debo oírlo Alfred mencionó Chippenham Un aldeorrio de ovejas y campesinos ¿Y por qué va allí y no a Winchester? Vuestros exploradores deben de saberlo Por una fiesta sagrada Una misa cristiana sajona Alfred se templará al calor de una hoguera Mientras uva yace frío en el campo He pedido a mis aliados que nos acompañen en esta batalla Pero debo saber a dónde enviarlos ¿Es Chippenham nuestro destino? Lo es Pero también necesitaré a mis hombres A los rehenes que tomó Alfred Si existe alguna posibilidad de salvarlos Hoy no perderemos a más amigos ¿Dónde están retenidos? Más adelante Al otro lado de este bosque Lo llaman el sitio de Hampton Soma, ve al norte Al Támesis Y guía a mis aliados al sur Ya deberían estar reunidos Lo haré Reuníos en el río que atraviesa Chippenham Los demás acamparéis allí Una vez te llamé Ceba Cuervos En Porchester eras impetuosa como Thor Te has convertido en toda una líder, Eivor Todavía falta mucho Goodrum Antes de poder descansar con un cuerno en la mano Y canciones en el oído Si uva ha muerto Aplastaré el cráneo de Alfred con mis propias manos No podemos obcecarnos con eso Aunque sea cierto Si queréis el trono Deberéis actuar con estrategia O con ira sangrienta Perseguiré a ese Alfred hasta la saciedad La sed de venganza arde en mí Un hombre sabio me enseñó a no lanzarme a la desesperada A aparecer cuando nadie lo espera Y atacar con presteza ¿Ahora blandes mis palabras contra mí? ¿Matalobos? En mis peores momentos las he seguido a rajatabla Es una larga historia Dejémosla para otro momento Sin un gobernante fuerte Wessex será una tierra difícil de tomar Casi hablas como si lo respetaras, Eivor Al fin he comprendido lo difícil que es liderar Goodrum Es algo que se entiende Cuando tienes en tus manos algo tan frágil como la vida Necesito ver con tus ojos, amiga Debería tener cuidado aquí Podemos ir a Hurtadillas para no alertar a los guardias O también puedo arrasar este lugar con mi tripulación Seguiré tus instrucciones Debería tener cuidado aquí ¿Crees que habrá cumplido su palabra? Juró que no los mataría No los he seguro Tan solo espero encontrarlos pronto ¿Veis a vuestros hombres? No Debemos seguir buscando Tuve que entregarlos Alfred me lo exigió Los salvaremos, Goodrum Tranquilo ковo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós al sigilo! Estos sajones no merecen compasión a mí. ¡Lavaré mi hoja con su sangre! ¡Lamentable! ¡Interesante movimiento! ¡Eso tengo que intentar! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Detente y muere! ¡Saltemos! ¡Justicia por Cristo! ¡Saltemos! ¡Viva! ¡Saltemos! ¡Ajá! ¡No! ¡Vamos! ¡Saltemos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Ya hemos terminado! ¡Vámonos! ¿Estáis con Gutrum? ¡Sí! ¡Libéranos y lucharemos junto a vosotros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mataré a todo sajón que me haya escupido! Tendrás la ocasión de hacerlo, pero no seas imprudente. Primero aléjate de aquí. Hemos acampado cerca de Chippenham. Gracias, Aime. Le das un enorme favor. Sus familias brindarán en tu nombre. No me lo agradezcáis, Gutrum. Seguiremos hablando cuando estemos a salvo. Aquí estamos. Deberíais ir al campamento con vuestra gente. Un ataque sorpresa exige preparación. Tu coraje, tu liderazgo, Eivor. Esto se te da bien. Has madurado mucho desde la última vez que hablamos. Fuisteis justo al juzgarme, Gutrum. Por muy duras que fueran vuestras palabras. No volveré a cometer el mismo error. ¿Cómo está tu hermano Sigurd? Vive, pero ha cambiado. Aunque ahora es libre del tormento de Fulke. Al menos eso es una victoria. ¿Merecerá la pena todo esto? ¿Todo cuanto hemos hecho? ¿Todo cuanto hemos sacrificado por conquistar esta tierra? A veces sueño con surcos de tierra negra, como el hollín. Y vástagos sangrientos que emponzoñan nuestro futuro. Confiemos en que nuestro modo de vida sobreviva. Nuestro destino está hilado, pero nuestros actos lo forjan. Hasta la batalla final. Te esperaremos en el campamento. ¡Eivor! ¡Me alegro de verte! Erke y Stowe. Ya os libré de vuestra deuda y aún así habéis venido. Lunden está en paz. Y Stowe sentía el afilado aguijonazo de la conciencia. No podía abandonarte, Eivor. Eso no es propio de un hombre honorable. Con que aquí estoy, a pesar de mis reparos. Y tú, brother. A ti tampoco esperaba verte por aquí. He enviado a mi hermano al Valhalla, junto con sus ofrendas. Mi duelo ha terminado, Eivor. Ahora siento una rabia sangrienta. Le debemos mucho a Eivor, amor mío. Ahí estás, cuerva. Liufvina, Jor. Me templa el corazón veros tan bien. Sobre todo, desde que desollamos a esas ratas de la orden. Cacé a unas cuantas en Winchester por orden de Alfred. Ahora venimos a conquistar su reino. Qué rápido se voltea una moneda cuando cambia de manos. Solo un necio os haría apostar. Sí, Jor. Alfred creía utilizarme, pero en Chippenham descubrirá que se equivocaba. Le debemos mucho a Eivor, amor mío. Lo sé, lo sé. Tedder, me alegro de verte. Te di mi palabra. Además, la fe de Alfred es estricta y no quiere bien a los paganos. Qué poco te pareces a ese niño temeroso de Dios. Me alegro de verlo. Me enseñaste tanto, Eivor. El tiempo que pasamos juntos fue... bueno, que aprendí mucho. Me alegro, Tedder. De hecho, había compuesto un poema para la ocasión. ¿Quieres escucharlo? Después, Tedder. Tengo que saludar a muchos aliados antes del combate. Cuídate y, bueno, hasta luego. Lo sé, lo sé. Y con esta última batalla esperanza... Finir. Arriba ese ánimo. Tu júbilo alienta a quienes te rodean. ¡Ah, Eivor! ¿Y quién no se alegraría de saquear a tu lado? ¿Acaso no te importa sembrar la miseria entre los sajones en su día santo? Me nubla el ánimo. He aprendido algo de las enseñanzas de Cristo. Él predica la paz mientras nuestros dioses gozan con la guerra. Más deleite para nosotros, pues. Todavía nos quedan muchas batallas por librar. Y en todas ellas estaré a tu lado, corazón tenaz y hacha en mano. ¿Acaso os habéis traído a vuestras madres con esta última batalla esperanza? Mirad estos sajones meones. ¡Un guerrero de verdad! Billy, ¿qué historias estás tramando para estos sajones imberbes? No hagas que la mente haber confiado en ti como Jarl. Eivor, sabes que me llevaré tus cuitas y secretos infantiles a la pira. Bien. No querría que tuvieras un accidente durante esta próxima batalla. La de barbaridades que podéis decir. Os reís de la muerte a la cara y trenzáis las barbas del miedo. Hoy, mi madre y mi señor se sentirán orgullosos de mí, Eivor. Sabe Dios que no he sido el mejor de los hijos. Me alegra veros tan animados. Luchad bien, amigos, y celebraremos juntos la victoria. ¿Acaso os habéis traído a vuestras madres con esta última batalla? Espero saltar esa deuda. De Orlaf, de nuevo acudís a mi llamada. Así es. Pero esto no me agrada en absoluto, Eivor. Es una fiesta cristiana y estas gentes no son soldados. Solo vengo a por Alfred. Por tu ambición morirán inocentes. Ahora soy tu aliado, pero después debo regresar a Mercia. Tengo mucho de lo que arrepentirme. Mientras no pierda vuestra amistad, vuestro juramento se cumplirá. Lo sé. Y con esta última batalla espero saltar esa deuda. Las gallinas sajonas son doy deseas. Los he visto cacarear mientras los granjeros os tocáis el cigoto. Eivor, no tienes ni un rasguño. Han venido desde toda Inglaterra. Eivor, no creí que fuera posible que aún haces bajo la pluma negra de tu estandarte a sajones y nórdicos. Han visto la tiranía de este rey elfo. Sería capaz de uncirnos a todos con su yugo para sustituirnos el corazón por su dios. ¿Cuál es el plan, Eivor? ¿Qué día es su festividad? Todavía faltan algunas noches, pero las celebraciones ya han comenzado. Deberíamos atacar ya. Me parece imprudente. Las calles de la aldea rebosan soldados. La noche del festín, pues, al amparo de la oscuridad. Atacaremos entonces. Cuba no habrá muerto en vano. Esperamos instrucciones, Eivor. Hay que pensar cómo acercarnos. Pero pase lo que pase, Alfred es mío. No nos esperan. No deberíamos encontrar demasiada resistencia en el camino. En silencio y campo a través. Para cuando nos vean, será demasiado tarde. Tus mozos ajones pueden ser nuestros ojos en el oeste. Esas manos suaves están mejor lejos del conflicto. Mis exploradores informaron de que ya han llegado unos cuantos nobles para la celebración. Bien. Si capturamos a los Zengs, serán un peligro menos cuando me enfrente a Alfe. Y podríamos convencerlos de que apoyen al nuevo rey de Wessex. Yo someteré a esos señores. Llevaos a Deor Lafi a Tebder. Puede que os ayuden a persuadir a los Zengs. Brother, llévate a Erke y Stow. Y toma a la guarnición. Y despachad a cualquier sajón que os crucéis en la aldea. Con gusto, Eivor. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Meyad sus espadas con nuestra fuerza. Esta noche, la última resistencia de Wessex caerá. Yo te sigo, Eivor. Y yo... Sed como lobos salvajes y cuervos rapaces. Firmes en la lucha. H en mano. Para vencer esta última batalla. Y recordad esto. Alfred es mío. Soma, conmigo. Todos los demás a la aldea. Rápido. ¡Rápido! ¡Avanzad y cuidado con los guardias que hayan merodeando! ¡Liufvina y Jor! ¡Reforzad el flanco! ¡Ida a la aldea y esperad a mi señal! Adelante, Sina. Debería encapucharme aquí. Saquemos a esa rata de la iglesia con humo. ¡Vamos a esa rata de la iglesia con humo! ¡Alfred! ¡Da la cara! Y mi antorcha indultará a los últimos de Wessex. ¿Creías que mi rey iba a darte la espalda, Eivor? ¿Estando tu mano como está manchada de la sangre de Berham? Apártate, Goodwin. He venido a por Alfred. Alfred no está aquí. Y esta fiesta cristiana solo es un aguamiel destinado a atrapar a las avispas. ¿Dónde está? Reuniendo a sus aliados. A todos aquellos que quieran ver a Wessex bajo un solo dios. No ganarás Inglaterra con esta caterva lamentable de granjeros ilusos y necios impíos. Al menos yo no los abandono a su suerte huyendo como un ratón entre el cereal. Jamás entenderías mi sentido del deber y la lealtad que regalo libremente. Su plan para Inglaterra y el mundo bien vale mi propia vida. Canta pues tu salmo desafinado. Ven, Cebacuervos, si tienes agallas. No temo a la muerte, puesto que esta batalla solo es el principio. Solo la oscuridad vendrá a recibir... ¡Por Alfred! ¡Por Alfred! ¡Inglaterra! ¡Gracias! ¡Por los santos! ¡A la izquierda! Te he vencido, Goodwin. ¿Vencido? No, en absoluto. Muero para que mi señor viva. Alfred te ha utilizado. Te puso la zancadilla para entorpecerme. Está retrasando lo inevitable. Mátame, pues. El hecho de que tú, cubierta de sangre y agotada, no estés más cerca de mi rey ni de su trono, no va a cambiar. Esta isla nunca será tu hogar, Eivor. No la someterás por la fuerza bruta ni te la ganarás con tu palabrerío, altanero. Los sajones nunca nos doblegaremos. Mano a mano, nos enfrentaremos a los ladrones y tiranos que miran con envidia a Inglaterra. No, pienso usarte como tú me usaste. Unas cuantas horas con mis hombres y nos guiarás de buen grado hasta el alfeñique de tu rey. No lo pienso permitir. No, 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 no. ¡Más committee вас beijď! ¡Tese a tu hogar! ¡Soma! ¡Atrás! ¡Eternidad! ¡Muerte! ¡Gloria! ¡Soma! ¡Valcón! ¡No! ¡Todos juntos! ¡Una vas a morir! ¡Gloria! ¡He contido! ¡Sufrir maldito! ¡Acabemos con esto, hermanos! ¡Sí! ¡Jesús guía de arma! ¡Gudrum! ¡Os necesito luchando con el resto! ¡Estos hombres no se rinden! ¡Y una mosca obstinada se ha hecho fuerte trasera! Deberá estar bloqueada por el otro lado. ¡Hare una entrada! ¡Nos atacáis en nuestro día más sagrado! ¡A por esta! ¡Vaya cobarde! ¡Váis a lamentar esta interrupción y muera! ¡Déjame! ¡No soy una amenaza para ti! ¡Aaah! 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 Necesito saber si Brother ha tomado la guarnición. ¡Buen trabajo, Bullrum! ¡Buen trabajo, Bullrum! Espero que a los demás les haya ido bien. ¡Aaah! Te tengo. Jungwald, venga, levanta. No es momento de lloriqueos. No puedo. Hay una negrura que se vierne sobre mis ojos. Tengo miedo. Jungwald, escucha. Sobreviviste a la batalla de Bottleston. No te dejes vencer por este arañazo. Tengo frío. ¿Se ha adelantado el invierno? Aún te quedan bailes e hidromiel para calentarte, amigo mío. No lo creo, Eivor. Puede que pronto esté junto a mi padre. ¿Se sentirá orgulloso de mí? Te apretará contra el pecho. Y entre sollozos de alegría te dirá que no hubo hombre con un hijo más digno que él. Me alegro de haberte conocido, Eivor. Mi gran... No podías hacer nada. Necesito saber si, brother... No lo es que te maten. ¡No lo es! La guarnición tiene más defensores de lo que esperábamos. ¡Nos están masacrando! Buscaré la forma de abrir las puertas desde dentro. ¡A el suelo! Las oleadas de refuerzos parecen llegar de hell. ¡Es permanente escaparse de la justicia! ¡Gloria! ¡Seguid presionando! ¡No te extrañéis! ¡Fuera! ¡No te lleves! ¡Tenid! ¡Muere! ¡Con la piedad de Cristo! ¡Mate a la deserrata! ¡Mueve! ¡Sácalo! ¡No, no es necesario! ¡No! ¡Vas a morir! ¿El miedo puede conmigo? ¡Morra acá! ¡Espera a triunfar! ¡Y despierta no irán! ¡Loste maldita! Creo que esos eran todos. Hay que conservar el control de la guarnición. Tengo que ayudar al resto. ¡Se doblegué! ¡Lo pagarás con tu vida! ¡Ya tardas en morir! ¡Me las pago! ¡Lo que necesitaba! ¡Los hemos debilitado! ¡Vamos a terminar esto! ¡Por Aymor y el Clan del Cuervo! ¡Vamos a despedir conmigo! ¡Desistid! ¡Dios nos protege en su día de gloria! ¡Estoy agarrado! ¡Estoy agarrado! ¡Ataque! ¡Ataque de las Entrallas! ¡No nos vais a vencer, intrusos! ¡Y menos durante la Misa de Cristo! ¡Muere! ¡Ve con orilla! ¡Los daleses desafían a Dios y al rey! ¡Ayúdame, señor! ¡Ayúdame, señor! ¡No nos vais a vencer, intrusos! ¡Y menos durante la Misa de Cristo! ¡No debemos dejarla parar! ¡Desistid! ¡Dios nos protege en su día de gloria! ¡Ahí ya! ¡Cairás por agotamiento, Nethin! ¡Derramaré tus hirrañas! ¡Los últimos sajones están huyendo! ¡La batalla está ganada! ¡Eso es! ¡Estan huyendo! Hemos vencido Primero tomamos la ciudad Luego Wessex Jarl Gudrum Hemos sufrido pérdidas Muy graves algunas de ellas Su rey ha huido Y el pelele que este dejó Ha caído Esta derrota resonará en los oídos De todos Y seré su señor antes de la primavera Gudrum, oídme Soma Soma ha muerto ¿Soma? ¿Ha muerto? Ahora está en el banquete Que no acaba No hay destino mejor Muchos muertos Murieron luchando Merecen tener paz ¿Podemos comenzar sus honras? Tengo que hablar con los que viven Ya está, brother Has combatido bien Lo he visto, Eivor Brozhi estaba a mi lado En el momento más saciago Y todo era como antes Al terminar la batalla Dejé de sentir su presencia Ya habrá otras batallas Y en ellas me hallará Seibor Rodeado de sangre y muerte Con Brozir junto a mí Hasta que las Valkirias me lleven Me has dado mucho más De lo que jamás te he pedido No sé cómo compensártelo No olvides a Brozir Un hombre nunca muere Si en el recuerdo Se alaban sus hazañas Y se entonan sus canciones Liubina Dioses No, no lo sabía Está Calla ¿De qué sirven las palabras, Eivor? Mejor callar Se ha ido Por todos los días Que he podido pasar contigo Y por cada aliento Que portaba Tus dulces susurros Doy las gracias Nunca más Recorrerán tus dedos Mi pelo Nunca más Abrazarán tus brazos Mi cintura Desde hoy Los días serán fríos Y apagados Hasta siempre Mi corazón Se para aquí Contigo El resto de mí Seguirá Tu primera batalla, Elurik Has combatido bien Y con honor ¿Esta es la gloria Que buscáis los daneses? He visto Morirá, Jungwald He visto Cómo se apagaba su luz Podría haber sido yo No volverás a ser el mismo Pero esto te fortalecerá He perdido Tanto tiempo Quejándome Como un niño Se acabó, Eivor Se acabó ¿Crees que llegará el día En el que no bastará con ganar? Siempre puedes luchar conmigo Si quieres llevarte una paliza Y saborear la derrota Mi mera presencia Haría que eso fuese imposible Traiga lo que traiga Disfruta de la victoria, Eivor Solo los cobardes creen Que vivirán eternamente Gracias, Stowe No tenías necesidad de hacerlo Pero me has ayudado Aún así me parte el corazón Ver lo que hemos hecho hoy ¿Ha sido una buena decisión? No lo sé Pero he hecho esta Si por Alfred fuese Nunca habría paz Entre los nórdicos Y los sajones Por eso has luchado Debería sentirte orgulloso Quizá con el tiempo Me sienta así Hoy no puedo Te noto preocupado Erke Stowe no se ha tomado esto bien Ya sabes que es muy sensible Es un hombre recto y religioso No me extraña que esté atormentado Ha pagado un caro precio por apoyarte Lo llevaré de vuelta a London Quizá allí encuentre consuelo Erke Su consuelo eres tú No la ciudad que proteges Está en buenas manos ¿No estás herido, Tedder? Algún moratón, nada más He acogido al señor en mi corazón Y este ha protegido mi triste pellejo Los caídos estarán ahora a su lado ¿Y qué será de mis amigos paganos? Antes creía que todos los que renegaban de su luz Estaban condenados Pero consagrar la amistad es un acto de comunión Aunque el hijo de tu Dios predique la paz Y eso debemos hacer Cristianos y paganos Viviendo juntos sin ser perseguidos Creo que a tu Cristo le haría gracia eso Y a tu Freya también El señor vendrá a juzgar a vivos y muertos De Orlaf, Gidrich Os noto un tanto solemnes Hemos perturbado una fiesta sagrada con sangre y muerte Me temo que Dios nunca me lo perdonará Si vuestro Dios estuviese del lado de Alfred No habríamos ganado Quizá habéis obrado en su nombre Alfred sigue vivo Y ahora somos enemigos por partida doble Lucharé de nuevo para serlo por partida triple Está diezmado Ahora ya no supone una amenaza Esa anguila escurridiza aún podría sorprenderte La expiación es un camino largo y solitario Pronto partiré para empezar a recorrerlo Vuestra deuda conmigo está saldada Espero que os vaya bien en vuestro viaje Cuánto pesar Muchos murieron luchando Merecen tener paz ¿Podemos comenzar sus honras? Sí No tengo nada más que añadir La gran recompensa espera a nuestros amigos ¿Quieres hacer los honores? Nada los aguarda Han vivido, han muerto De sus cuerpos solo quedarán cenizas Aquí termina su historia Mejor Que eso no se lo digas La victoria es nuestra Pero nos ha salido muy cara Janskón asoma Fiel mano derecha de Gudrum Vivirá siempre en nuestro recuerdo Hasta el fin de los días Y Jor Guerrero Esposo Y amigo Hizo el mayor de los sacrificios Y aquí se lo compensó Y Jungwald Y Jungwald Cuya bondad hace ahora que descanse junto a su padre Que su dios lo acoja En su seno Aquí despedimos A nuestros queridos difuntos A nuestros guerreros caídos Que lleguen pronto a su final A los días de la ciudad Y un día de enww Y un día de en A los días de la ciudad En la ciudad La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mejor que lo sepa por mí que por un desconocido ¡Eivor! ¡Me alegro de verte! ¡Me alegro de verte! ¡Me alegro de verte! ¡No! ¡Dioses! ¡Mi cisne! Luchó con coraje y nos concedió la victoria. Tu querido Jungwald murió como un héroe y como tal lo recordaremos. ¡Dioses! Sé que se habría desmayado de oír semejantes elogios de tus labios. Gracias, Eivor. Gracias. Ahora camina entre guerreros. Imagino que sí. Un hombre afortunado. Sé que las palabras no sanarán un corazón malherido. Te dejaré llorar su pérdida. Que sepas que nos tendrás aquí siempre que nos necesites. Me alegro de verte, cariño. Hamptonshire ha caído y ha arrastrado consigo el reino de Wessex. Pero a un coste muy elevado. Tal vez demasiado. Descansa, pues. Te lo has ganado. Con la ayuda de muchos. El tiempo dirá si ha merecido la pena. ¡No! 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 ¡No!